Sarele viva y gloria, de verdad que te nula en volar Sarele viva y gloria, de verdad que te nula en volar Sarele viva y gloria, de verdad que te nula en volar Sarele viva y gloria, de verdad que te nula en volar Sarele viva y gloria, de verdad que te nula en volar Sarele viva y gloria, de verdad que te nula en volar Ya ni Sarele viva y gloria, de verdad que te nula en volar Sarele viva y gloria, de verdad que te nula en volar Sarele viva y gloria, de verdad que te nula en volar ¡Gracias! Música Música